Junio 30 La seductora trampa de la riqueza Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto os digo ¡Qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos! Mateo 19, 23 Lectura adicional recomendada de Deuteronomio 8, 11 al 20 Cristo nos dice aquí que el afán de riqueza es una dolencia tan mortífera que puede impedirnos llegar al cielo En Marcos, Cristo atenúa la dureza de esta advertencia al restringirla a quienes confían en las riquezas Marcos 10, 24 Sin embargo, a mi modo de ver, estas palabras tienen el propósito de confirmar Más que enmendar la anterior afirmación Es como si Jesús aseverara una vez más que no debe parecernos extraño Que el acceso al cielo sea difícil para los ricos Dado que tienden a confiar en sus riquezas Sin embargo, esta enseñanza es de gran utilidad para todos Para los ricos Que al estar advertidos del peligro que corren puedan mantenerse en guardia Y para los pobres Que estando satisfechos con su suerte No sientan un deseo excesivo de cosas que podrían suponerles mayores perjuicios que ganancias Es cierto que la riqueza no nos impide seguir a Dios de por sí Más bien, se trata de que uno de los resultados de la depravación de la mente humana Es que quienes tienen mucho apenas son capaces de evitar embriagarse con tales riquezas Satanás mantiene, por así decirlo Encadenados a quienes poseen riquezas excesivas De tal forma que sus pensamientos no pueden elevarse al cielo Están tan ocupados y enredados con sus posesiones Que se convierten en esclavos absolutos de este mundo El ejemplo del camello a través del ojo y de una aguja que se utiliza a continuación Incide en la dificultad de los ricos para entrar en el reino de los cielos Indica que los ricos tienden a estar tan inflados de orgullo y presunción Que no toleran pasar por lugares angostos que Dios hace atravesar a su pueblo Considero que el término camello hace referencia a un tipo de soga Empleada por los marineros más que al animal del mismo nombre Meditación Si somos acaudalados Prestemos atención a la advertencia que nos hace Jesús aquí Y examinémonos con detenimiento Pero recordemos también que no hace falta poseer mucho Para quedar hipnotizados por la riqueza ¿Cuántos de nosotros no queremos una casa mayor? ¿Un automóvil más nuevo? ¿Mejores tasas de interés para nuestros ahorros? ¿O un ascenso en el trabajo? Esta advertencia es aplicable a todos nosotros Con independencia de nuestra riqueza o pobreza Cuidémonos de no enredarnos tanto en las cosas terrenales Que perdamos de vista el cielo Junio 30 Si la justicia de Cristo me permite mantenerme en pie Sin temor Frente a un Dios Santo ¿Por qué debería estar atemorizado por lo que pienses de mí? Mucha gente convive con una gran brecha en medio de su Evangelio Y no lo sabe Yo estuve en esa situación por años Muchos cristianos tienen un entendimiento básico de la salvación pasada Es decir, la gracia y el perdón que han recibido por el quebrantamiento del cuerpo Y el derramamiento de sangre del Cordero El Señor Jesucristo También muchos cristianos tienden a mirar con anticipación la salvación futura Es decir, la gracia de una eternidad de completa paz y armonía Vivida en la presencia de la gloria y gracia de trino Dios Pero, tristemente, muchos cristianos tienen poco entendimiento de la salvación presente Es decir, los beneficios del trabajo de Jesucristo en el aquí y ahora Es de vital importancia que entendamos el presente del Evangelio del Señor Jesucristo Jesús no murió solamente por tu pasado y tu futuro También derramó su sangre por tu presente Él murió por la conversación difícil que tienes que tener con tu esposa Tu hijo adolescente reverde o tu amigo Murió por tu lucha al trabajar para ese insatisfecho e iracundo jefe Murió por las tensiones en tu disfuncional familia extendida Murió por la tentación sexual que parece apoderarse de lo mejor de ti Murió por el materialismo que parece secuestrarte Murió por tu miedo hacia las opiniones de los demás Murió por el tormento de tu ansiedad y la oscuridad de tu depresión Murió para que tuvieras todo lo que necesitas para vivir como Él lo ha diseñado Desde el ya de tu conversión y hasta el todavía no de tu resurrección Cuando comienzas a entender la maravillosa identidad que es tuya en Cristo Realmente cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir Si Él te ha otorgado su completa aceptación Incluso en tu peor día Entonces, ¿por qué buscas la paz interior en la aceptación de otro ser humano defectuoso? Su gracia presente nos libera del miedo y el control que distorsiona nuestras relaciones Si Él está contigo, proveyéndote de su gracia y presencia para poder realizar lo que Él te ha llamado a hacer ¿Por qué temer lo que está a la vuelta de la esquina? Cuando comiences a entender lo que te ha sido dado a través de su gracia presente Dejarás de pedirle a otra persona, lugares o cosas que sean tu Salvador Debido a que sabes lo que Él piensa sobre ti Eres libre de preocuparte menos por lo que la persona a tu lado piensa Esa es una libertad que nos hace falta Para profundizar y ser alentados, Salmo 121 Junio 30 La seductora trampa de la riqueza Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto os digo Qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Mateo 19, 23 Lectura adicional recomendada de Deuteronomio 8, 11 al 20 Cristo nos dice aquí que el afán de riqueza es una dolencia tan mortífera que puede impedirnos llegar al cielo En Marcos, Cristo atenúa la dureza de esta advertencia al restringirla a quienes confían en las riquezas Marcos 10, 24 Sin embargo, a mi modo de ver, estas palabras tienen el propósito de confirmar más que enmendar la anterior afirmación Es como si Jesús aseverara una vez más que no debe parecernos extraño que el acceso al cielo sea difícil para los ricos Dado que tienden a confiar en sus riquezas Sin embargo, esta enseñanza es de gran utilidad para todos Para los ricos, que al estar advertidos del peligro que corren puedan mantenerse en guardia Y para los pobres, que estando satisfechos con su suerte, no sientan un deseo excesivo de cosas que podrían suponerles mayores perjuicios que ganancias Es cierto que la riqueza no nos impide seguir a Dios de por sí Más bien, se trata de que uno de los resultados de la depravación de la mente humana es que quienes tienen mucho apenas son capaces de evitar embriagarse con tales riquezas Satanás mantiene, por así decirlo, encadenados a quienes poseen riquezas excesivas De tal forma que sus pensamientos no pueden elevarse al cielo Están tan ocupados y enredados con sus posesiones que se convierten en esclavos absolutos de este mundo El ejemplo del camello a través del ojo de una aguja que se utiliza a continuación Incide en la dificultad de los ricos para entrar en el reino de los cielos Indica que los ricos tienden a estar tan inflados de orgullo y presunción Que no toleran pasar por los lugares angostos que Dios hace atravesar a su pueblo Considero que el término camello hace referencia a un tipo de soga empleada por los marineros más que al animal del mismo nombre Meditación Si somos acaudalados, prestemos atención a la advertencia que nos hace Jesús aquí y examinémonos con detenimiento Pero recordemos también que no hace falta poseer mucho para quedar hipnotizados por la riqueza ¿Cuántos de nosotros no queremos una casa mayor, un automóvil más nuevo, mejores tasas de interés para nuestros ahorros o un ascenso en el trabajo? Esta advertencia es aplicable a todos nosotros Con independencia de nuestra riqueza o pobreza Cuidémonos de no enredarnos tanto en las cosas terrenales que perdamos de vista el cielo Junio 30 Si la justicia de Cristo me permite mantenerme en pie, sin temor, frente a un Dios santo ¿Por qué debería estar atemorizado por lo que pienses de mí? Mucha gente convive con una gran brecha en medio de su evangelio y no lo sabe Yo estuve en esa situación por años Muchos cristianos tienen un entendimiento básico de la salvación pasada Es decir, la gracia y el perdón que han recibido por el quebrantamiento del cuerpo y el derramamiento de sangre del cordero El Señor Jesucristo También muchos cristianos tienden a mirar con anticipación la salvación futura Es decir, la gracia de una eternidad de completa paz y armonía Vivida en la presencia de la gloria y gracia de trino Dios Pero, tristemente, muchos cristianos tienen poco entendimiento de la salvación presente Es decir, los beneficios del trabajo de Jesucristo en el aquí y ahora Es de vital importancia que entendamos el presente del Evangelio del Señor Jesucristo Jesús no murió solamente por tu pasado y tu futuro También derramó su sangre por tu presente Él murió por la conversación difícil que tienes que tener con tu esposa Tu hijo adolescente reverde o tu amigo Murió por tu lucha al trabajar para ese insatisfecho e iracundo jefe Murió por las tensiones en tu disfuncional familia extendida Murió por la tentación sexual que parece apoderarse de lo mejor de ti Murió por el materialismo que parece secuestrarte Murió por tu miedo hacia las opiniones de los demás Murió por el tormento de tu ansiedad y la oscuridad de tu depresión Murió para que tuvieras todo lo que necesitas para vivir como Él lo ha diseñado Desde el ya de tu conversión y hasta el todavía no de tu resurrección Cuando comienzas a entender la maravillosa identidad que es tuya en Cristo Realmente cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir Si Él te ha otorgado su completa aceptación incluso en tu peor día Entonces, ¿por qué buscas la paz interior en la aceptación de otro ser humano defectuoso? Su gracia presente nos libera del miedo y el control que distorsiona nuestras relaciones Si Él está contigo, proveyéndote de su gracia y presencia para poder realizar lo que Él te ha llamado a hacer ¿Por qué temer lo que está a la vuelta de la esquina? Cuando comiences a entender lo que te ha sido dado a través de su gracia presente Dejarás de pedirle a otra persona lugares o cosas que sean tu salvador Debido a que sabes lo que Él piensa sobre ti Eres libre de preocuparte menos por lo que la persona a tu lado piensa Esa es una libertad que nos hace falta Para profundizar y ser alentado, Salmo 121 Gracias por ver el video ¡Gracias!